Fueron enormes las repercusiones de las declaraciones del senador Traferri en Rosario sobre lo que le pasó a él en ese incidente donde le robaron su auto y apareció en un búnker en la localidad de Capitán Bermúdez como delivery de drogas. No sé si usted estaba al tanto del tema. No, la verdad no tengo ni idea, Gloria. No lo sabía, no lo sabía. Bien, porque en realidad sí, se mantuvo bastante en silencio. Anoche se planteó esto en la Cámara de Senadores y bueno, hizo declaraciones. Pero una de las cosas que me compete preguntarle, hoy es título del portal de Rosario 3, es que habla y acusa directamente el aval político que tuvo Zacarías aquí en San Lorenzo y cómo se le abrió las puertas al narcotráfico y lo nombra usted. Bueno, eso realmente es insólito porque la denuncia contra Zacarías la firma el doctor Ross con el patrocinio nuestro, el aval nuestro. De todos modos habla del facilitamiento de la inversión, de la ordenanza, bueno, de toda la historia que conocemos a través de la aprobación en el Consejo. Nosotros no sabemos quién es el señor, el señor era de Baigorria e hizo una inversión en San Lorenzo, nosotros no hacemos control de los orígenes de los fondos. Eso lo tienen que hacer los escribanos que hacen las escrituras y lo tiene que hacer la UIF, que es la unidad fiscal de investigación de este tipo de cosas. ¿Usted no cree que...? El resto son especulaciones de carácter político. ¿Usted cree que es una cuestión política lo de transfer? Sinceramente no, no le contesto en absoluto. ¿Usted lo tiene sin cuidado en esta declaración? Por supuesto, porque nosotros no solamente no tenemos nada que ver, sino que hicimos la denuncia, la tenemos por escrito. Otros hablan, pero... Hay varias denuncias, no es la única. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Eso lo tiene que resolver la justicia. Mientras tanto, ¿qué pasa con el padrinazgo de la plaza? Porque Flavia Zacarías sigue siendo la madrina de esa plaza. No, Gloria. ¿No se derogó, Raimundo? No, querida, le la convenio. Los convenios de padrinazgo lo hicimos con un montón de empresas, vecinos que se ofrecieron, duraban 12 meses, así que estamos hablando de una cosa de hace 7 años. ¿No se puede derogar esa ordenanza, hacer algo con eso? Porque realmente queda como, no sé, es la única plaza en el país que tiene de madrina una persona que está en el narcotráfico. Seguí diciendo una cosa que es totalmente incorrecta, no tiene madrina nadie. Y aparte es un tema de justicia. Es lo mismo si me dicen que una vergüenza es si vos mañana tenés un problema con la justicia penal, si vos me relaciono institucionalmente con quien corresponde, no tengo absolutamente nada que ver, y fue demostrado y probado eso en los infundios políticos de ese tipo. Me parece raro que vos sigas batallando con ese tema políticamente. No, 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 le pregunto si no se puede derogar esa ordenanza, nada más. Ese convenio que se tenga sin efecto, porque queda como un estigma para San Lorenzo. No porque eso está totalmente fuera de vigencia, hace una década, siete años. Lo que vos estás haciendo es más política, como vivís haciendo con este tema hace mucho tiempo, y lo sabés. Bueno, está bien. Es una opinión personal, Raimundo. Es una opinión igual que otros medios de comunicación que hacen política con un tema que es judicial y no comentan la otra parte, que nosotros no tenemos nada que ver con el tema, que hace el señor, lo multamos, lo ejecutamos y lo denunciamos penalmente. Entonces digan las cosas como son. ¡Gracias!